Somos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las razones Y en la vida de los hijos, cantaron los Luis Benzones Y en el día amaneciendo, y en la luz que me dio Levanta desde mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!